Miren lo que le sale a esta mantis religiosa del abdomen Como si se tratase de una película de terror Le sale un gusano que es mucho más grande que ella Increíblemente este gusano parásito Toma el control del sistema nervioso de las mantis religiosas Haciéndola saltar al agua para así liberarse El gusano es conocido como cordodes formosanus Las mantis infectan cuando beben agua contaminada con sus huevos Una vez esta parasitada ya no hay nada que hacer por la mantis Ahora imaginen que este gusano pudiera parasitar personas